Somos la asociación Tender una Mano, que venimos junto con los payos hospitalarios, con Nico y sus payasos, acá con los abuelos a festejar el día de la primavera. Y les trajimos unos dibujitos que le hicieron los chicos del jardín de infantes y los vamos a empezar a repartir. ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Bueno, vamos. Su, ayúdame, vamos a repartirle a los abuelos los dibujitos. A ver qué. Dibujitos por aquí. A ver, a ver. Bueno, estos dibujitos, ¿qué? Eso lo hicieron los nenes del jardín de la posta del ángel. Yo bailo, dale. Nico. Perfecto, acá tenemos un color medio complicado Celestito Celestito, perfecto, muy bien Guardamos el celestito Acá, ¿qué color tenemos? No, lo tenemos ajeno 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 Ah, te lo dio la chica Ah, pero ahora lo tenemos que guardar acá adentro Bueno ¿Qué color es? Rojo Rojo, perfecto, espectacular Y acá tenemos entonces la última ¿Cómo es el nombre? Un color chico Nelly, guardamos la cinta acá adentro Nelly, esa Perfecto, ¿qué color es Nelly? ¿Qué color es? Naná Naná, blanco ¿Qué es eso? No hay problema No hay problema Bueno, mira Entonces ahora Y me parece que ya está A ver A ver Nelly, ¿me ayudás a sacarlo? No sean tan gritones Bueno, pero pará No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema